... y con Atlas C viene un partido no, el Ivo el Pueblo viene de pantalla pero hay un gol luego del encuentro de reserva no hay gloria bueno, 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 por ser que el Ivo el Pueblo y el Ivo el Pueblo abre el marcador y el capitán Lucas Hector se proyecta un capelo, un capelo, un capelo ¡Fum 81! ¡Fum 81! ¡Gracias! 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 Para la parte de la independencia le viene a Autaro Barchin ¡Partiendo! ¡La voy a agarrar! ¡Una Autaro Barchin! Se pone uno más y Dibble lo gana 5 a 1 Llega 12 Al igual que Matías Melcheta en los partidos Estaba peleada en la tabla ya pasa a ser una disputa personal ¡Y gol! ¡Martin Gorda! 6 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número! ¡Número no! ¡Número no! ¡Gracias! 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 ¡Pues bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Gol!